Arriba y abajo Se cortan peos, arriba y abajo Se hacen moñitos, arriba y abajo Se hacen trichitas, arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan soñas, arriba y abajo Se pinta los labios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Rico, sabrosito ¡Vamos! 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 ¿Qué dice? Un, dos, tres, cuatro Sabroso A ver que se escuchen las palmas fuertes Fuertes para la hermosa que enseñara las palmas Aplávale, aplávale A ver las palmas nuevamente para la hermosa que enseñara que se escuchen fuertes las palmas Oye, compadre, parece que no nos tenemos de comer Seguimos Y dice One, two, three, four Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro A ver, queremos invitar a todos los compas que se encuentran allá chupando Hay que seguir bailando, disfrutando de esta bonita fiesta De veras, muchísimas gracias a la familia De la paz por habernos hecho la invitación y poder participar de todos ustedes Hay que seguir bailando, disfrutando Hay música todavía por delante, hay bastante tiempo por ahí Mis disculpas por este pequeño incidente que ocurrió No está dentro de nuestros planes, pero bueno No está dentro de nuestros planes, pero bueno No es que es el oficio A ver, todas las damitas queríamos ver el ambiente centro de la pista A ver, todas con las palmas sonando Que se vean que estamos en el fiesta, que estamos en el ambiente Y dicen Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas De la nada levanten Este no se pudo echar con el desodorante Y de este miedo que le vuelan la axila La verdad, si vienes guapísimas, hay que levantar las palmas O no se rasuraron O no se pusieron desodorante O no se rasuraron A ver, las palmas Las palmas Las palmas Es para más, es para más, es para más Seguimos avanzando, seguimos entregando más a mente musical para todos ustedes Y dice, 1, 2, 3, 4 Seguro si no Seguro si no Seguro si no